¿Por qué durante las últimas semanas empieza a llover justo cuando voy a hacer stream? No, no mínimo, no he estado relampagueando ni nada. Aproximadamente una hora, tal vez hora y media, porque todavía tengo que cenar. Para que comience el stream, hoy les toca palo, así que lleguen temprano. Hay para todos, pero primero llegue, primero le toca.